Muchísimas gracias por ese piro con mi querido José y bueno, como siempre, para surfear la inflación, que yo creo que en este tiempo vamos a tener que surfear bastante, como siempre nuestro queridísimo Rafael Nieves con un micro buenísimo de economía, no se lo pierdas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arrobagerenciatodos en Twitter y en Instagram, arrobagerenciaparatodos. Hoy vamos a conversar sobre las oportunidades, las facilidades que ofrece la Alianza Francesa, que nos ha parecido un excelente ejemplo de las actividades que realiza la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, en nuestro país, sobre todo para el tema educativo. Por eso nos acompaña hoy Jean-Luc Kouat, director de la Alianza Francesa del Núcleo de Agraona, para hablar de los temas de educación, cultura que realiza la Alianza Francesa. Por favor, quisiera que nos hablara de eso. Exacto. Digamos que un idioma no es solamente un conto de signos, sino también tiene un origen cultural. Y la Alianza Francesa de Caracas tiene un programa bastante rico en relación a su propuesta cultural. Tenemos durante el año cinco encuentros muy, muy importantes. El primero es la Fiesta de la Francofonía, que se realiza en general como durante el mes de marzo. Tenemos también el Festival de Cine Francés, que cada vez tiene más éxito durante el mes de mayo. La Semana de Francia, que se inició el año pasado. Tenemos también la Fiesta de la Música durante el mes de junio. Y en septiembre estamos festejando desde dos o tres años la Fiesta de la Gastronomía, que también tiene mucha éxito el año pasado. Y nos encantan esas iniciativas porque permiten también que haya un intercambio, una cercanía de todas las personas que participan, venezolanos, franceses, empresas venezolanas, empresas francesas, lo cual genera un clima de bienestar, de oportunidades. También entiendo que hay una iniciativa muy interesante que ustedes llaman de Puertas Abiertas. ¿Podrías hablarnos de eso, por favor? No, cómo no. En la sede de la TAUNA estamos proponiendo para el viernes 12 de febrero una jornada Puertas Abiertas. ¿Qué es exactamente estas Puertas Abiertas? Es la posibilidad para el público, totalmente gratuito. Es la oportunidad para el público de recibir una mini clase de francés para ver un poquito cómo está funcionando en nuestra institución. Estas clases son para niños, para adultos. Tenemos también la proyección de un documental con la explicación por parte de un especialista de las regiones de Francia. Tenemos también muchas animaciones, rifas, la posibilidad de participar en un concurso para la SEMALANDAN, que es el 14 de febrero, que se va a realizar en conjunto con el Centro Comercial de la TAUNA, donde estamos ubicados. Y llamo a todos los oyentes que puedan participar a partir del 10 haciendo un billedú. ¿Qué es un billedú? Es un poema corto de amor que tendrán que dejar en un buzón que estará en la planta baja del Centro Comercial de la TAUNA y el premio será ganarse un curso de francés. Bueno, vamos a impulsar. Entonces, bueno, nos invitamos a todos que concurren a que se comuniquen con la Alianza Francesa a través de su página web, que les aparece en este momento en el desarrollo de caracteres, de modo que puedan participar. Bueno, vamos a impulsar.